Hola, hoy toca en Verda Habana acercarse al noble empeño de hacer producir la tierra. Además con un valor adicional, pues visitamos una mujer empoderada que hace prosperar su finca a golpe de emprendimiento. Hoy visitamos una verdadera mambiza, justo porque este es el programa que marcha tras los secretos de la Habana que cultiva. Por aquí les habla Virginia Creas Galán, alias La Mambiza, perteneciente a una CCS llamada Cuba Socialista, que está enclavada en el callejón de Andrade. Soy líder de esta finca, donde me dedico a sembrar frutales, maderables, viandas, hortalizas. Estamos en los predios de una finca que casualmente se llama La Mambiza en el municipio de Marianao. Acá, una cubana muy bien plantada produce de todo. Es un placer presentarles a Virginia Creas para que nos cuente los detalles de su diario. Soy la líder de esta finca, donde fui ingresada a la finca en el año 98, donde me impulsó más a trabajar la agricultura. A ver, la trabajo hace muchos años, pero donde me pongo en realidad, que me enfoco y hago variedades de cultivo, cuando la cobí, fue donde más hortalizas sembré en mi vida. Donde fueron unos años duros para mí. No podía salir. Le cogí tanto amor al campo que hoy, cuando me siento estresada, voy para el campo. Voy y, a ver, no es una cosa que a todos les gusta, pero bueno, vengo de una familia humilde, campesina, de la Sierra Maestra. Y bueno, fue lo que me enseñaron mis abuelos. Me gusta, me gusta sembrar, producir. Y como digo todos los días, es un lema que tengo, voy por más. Porque quiero que mi finca sea referencia nacional. Porque bueno, como ustedes ven, la lidera una mujer que tiene un nombre, su finca, un poco que resuena, finca La Mambisa. Se llama finca La Mambisa, porque Virginia trabaja el machete a las dos manos, un machete en cada mano. Trabaja. A la hora de chapiar, trabaja así. Y bueno, como ustedes ven, estoy aquí desde el 98, produciendo cada día más. Y quisiera que muchas mujeres de mi comunidad, quisiera que fueran como yo. Yo soy un ejemplo en mi comunidad. Me dedico a sembrar frutales, maderables, viandas, hortalizas, donde tengo variedades de productos que incluyen los que son para los sazones, plantas ornamentales, también medicinales, variedades, condimentosas, el maderable tengo la varilla, el bambú. Y bueno, como ustedes ven, la finca ahora en este momento, la producción que tiene es aguacate, plátano y algunas conservas que tengo guardadas ahí, que es una muestra de lo que hago, que de eso se trataría mi proyecto. Si logro, estoy fomentando ese proyecto de desarrollo local en mi comunidad para darle trabajo a las vulnerables de mi comunidad. Estas casas nos permiten una gran producción. Además, nos permiten tener producciones en momentos que a cielo abierto no podemos. Ya está comprobado que en menos de seis meses estas casas son ya totalmente rentables. O sea, ya se pagaron y dieron hasta un porciento de ganancia. Lo hemos sacado varias personas. A métodos bien sencillos de un campesino simple hasta ingeniero con sus cálculos específicos. Y todas las cuentas han dado el mismo resultado. Unos tremendos beneficios, unas grandes producciones y la rentabilidad en menos de seis meses. Estos cultivos son un poco exigentes, pero con un poco de manejo, un poco de conocimiento, no esos grandes conocimientos, conocimientos mínimos. Y utilizando los recursos locales, como ya les decía, todo aquel que tenga acceso a una casa de cultivo, pues va a tener grandes beneficios económicos y la población de forma de producción. O sea, van a haber mucho más hortalizas en el plato de nosotros los cubanos. Nosotros aquí en Cuba, desgraciadamente, casi todos los años somos afectados por los ciclones, por tormentas tropicales. Y también estas casas tienen una gran ventaja. Cuando utilizamos los perfiles combinados con la madera, nos permite, que ya hicimos la prueba allá, en menos de 20 minutos desmontar todo el techo, guardarlo y conservarlo. O sea, si viniera una tormenta tropical, y nosotros estamos aquí en la provincia de Artemisa, como ya todos los cubanos estamos bien preparados, en el parte del noticiero nos avisan que se está acercando a las provincias de Matanza, o ya un poco más acá, más allá que La Habana, pues todos nos concentramos, venemos rápidamente, desarmamos toda la malla, todo el techo, y así no nos afectaría tan grandemente los ciclones. Puede ser que perdamos esta plantación, pero en menos de 30 días la volvemos a tener. Lo más indispensable, que son los recursos como el techo y las mallas, pues las podemos conservar, tenerlas a buen resguardo y volverlas a utilizar cuando se vaya a dar mal tiempo. Son conocidas las dificultades a las que se enfrentan los productores en estos tiempos, pero eso contrasta con el espíritu de Virginia. Aquí descubrimos un espíritu imparable para emprender y producir. Hoy, entre las dificultades que presento en mi finca, es el caracol africano, donde vienen de otra finca aledaña a mí y me atacan. La hortaliza, he perdido una producción, sembrada hace nada más que ocho días, he perdido esa producción, ahora tengo que volver otra vez. Y eso que le hago el saneamiento, le pongo las trampas con el cartón, los cojo, pero ya cuando me han comido parte de la producción, pero también tengo el problema del agua, tengo el pozo, donde no tiene las condiciones requeridas con el sistema de riego que tengo, no es compatible porque necesita más profundidad el pozo y paso un poco de trabajo para regar el agua, donde como sabemos, el país tiene situación, La Habana tiene situación con el agua, yo no puedo regar con el agua potable, puesto que se me quedan la mitad de los vecinos sin agua. Tengo un sistema de riego solar, hace tres años instalado, donde no he podido explotarlo por el problema del pozo, no tengo un presupuesto para arreglar el pozo, se lleva con equipo que yo no tengo, lo hice manual, pero ya lo demás no me corresponde porque no tengo las herramientas, para trabajarlo. Estamos en un proceso ahora por el 1%, a ver si por el 1% en el gobierno no hay posibilidad de que se me le dé solución al problema. Como digo yo, yo soy una mujer emprendedora y quisiera que muchas siguieran el camino mío. Si muchas lo siguieran, hoy no tuviéramos con tantas dificultades con los alimentos, porque en un patio se produce bastante, porque pongo ejemplo el mío, que entrego mis donaciones, pero además el consumo social. Aparte que está la finca, 1.32 hectáreas, pero no es tan grande tampoco. Y bueno, como ustedes ven, lo están mirando, que están los frutales, el mamey, el maracuyá, y la comunidad mía usa todos esos frutales que ustedes ven ahí. Reconforte encontrar productores con este ánimo, y más si una mujer es la que lo transmite. Quedaron temas por tratar, así que nos veremos en próximas emisiones. Usted recuerde que puede enviarnos sus sugerencias a través de nuestra dirección electrónica, postal, o dejar sus comentarios en nuestros perfiles de redes sociales. En la Casa de Mazón y San Miguel se produce este espacio dedicado a todos los que prefieren ver a La Habana pintadita de verde. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!